Buen día a todos. Primero me gustaría agradecer a Alejandro por la invitación. Decir que para la IGLP es un honor apoyar el evento. Acreditamos, como Ricardo ya mencionó en la apertura, que estos son los foros donde discutimos, donde aprendemos y donde sacamos cosas importantes para seguir creciendo con nuestro sector. Antes de empezar, todavía me gustaría hablar que felicito a Gasnova por la iniciativa WinalPG. Nosotros dos años atrás lanzamos en Latinoamérica la primera versión aquí en Bogotá, cuando hicimos nuestro congreso. Está Alison allí, tuvimos una reunión con 16 mujeres, ahora no me acuerdo bien, pero creo que fue eso, donde trazamos las directrices. Así que volvemos a Bogotá ahora para lanzar oficialmente. Es un honor para nosotros participar de eso. Bueno, hoy voy a hablar un poco sobre el mercado brasileño. Voy a contar un poco la historia, cómo evolucionó y qué aprendimos en eso y qué lecciones podemos traer para ustedes. Antes de empezar cualquier presentación de la IGLP, tenemos que recordar nuestro manual de compliance. Somos una asociación de competidores, entonces, así que todo lo que trabajamos adentro de la asociación está bajo nuestro manual de compliance, así que no hablamos de estrategias, precios y etc. La IGLP, para quien no conoce, es la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado. Tenemos más de 30 años, más de 60 miembros, estamos presentes en 15 países. Nuestro objetivo principal es el intercambio de experiencias entre nuestros países, siempre con el consumidor como foco central de las discusiones. Y aquí basamos todo, hoy en día tenemos cinco pilares de la IGLP y ahí perseguimos eso en toda Latinoamérica e Iberoamérica, que es marca, entonces defendemos que envasadores y distribuidores solamente llenen cilindros de su marca, eso lo perseguimos con bastante fuerza. Somos contra el parque común, somos a favor de un programa de recalificación de los cilindros, de mantenimiento periódico, seguridad en todos los eslabones de la cadena, desde producción al consumidor final, y un tema que ya se habló bastante hoy aquí, libre competencia entre energéticos. Que el consumidor tenga el derecho de elegir su energético de acuerdo con su necesidad y no de acuerdo con distorsiones de precificación y etc. Bueno, hablando un poco más ahora de que vine a hablar, de Brasil, es un país con dimensiones continentales, tenemos una población gigante, somos casi 210 millones de habitantes, somos 27 estados, 5.435 municipios, así que tenemos una abrangencia, montaña, mar, casi desierto, no es desierto, pero es seco. Un poco de nuestro mercado es el nono mercado más grande del mundo, son vendidos mensualmente 33,5 millones de cilindros de 13 kilos, así que es un mercado envasado muy diferente de lo que estamos acostumbrados en el mundo, son 12 cilindros entregues por segundo, entonces es un volumen, una logística impresionante, el granel, 150.000 empresas utilizan el granel, consumimos en 2017 7,4 millones de toneladas, 100% de nuestros municipios son atendidos por el GLP, y ahí vamos a hablar un poco más adelante cómo llegamos a eso, hay un alto grado de competitividad entre las empresas, es un sector muy importante para el gobierno, donde hay una arrecadación de tributos muy relevante, 1,5 billones de dólares al año, son 65.000 puntos, hoy un poco más, de reventa de GLP, y 200 millones de dólares fueron gastos solamente en 2017, en mantenimiento y recalificación de cilindros, es así, cuando hablamos del programa de recalificación, esto es la importancia, y es lo que trae la seguridad al consumidor final. Bueno, el sector en Brasil se inicia en 37, cuando se encierran las operaciones del dirigible, y el emprendedor Ernesto Eagle, vio ahí una oportunidad con los cilindros que sobraron del dirigible, y los compró, en su inicio compró 6.000 cilindros, y empezó las operaciones de los amigos de Ultragas que están aquí. Entonces, el sector en Brasil se inicia de una actividad privada, totalmente privada, es un servicio de utilidad pública prestado por privados, no tuve cualquier incentivo del gobierno con subsidios, o herramientas, o financiamientos gubernamentales, la industria en su inicio desarrolla el padrón de cilindros de 13 kilos, que es lo que utilizamos hasta hoy, y como el proceso, aquí estamos hablando del 38 al 60, que es el periodo de introducción y crecimiento, y como el sector fue ganando visibilidad, el gobierno vio ahí una oportunidad para empezar a reglamentar y actuar arriba del sector. En esta época todavía el GLP era importado por los distribuidores, Brasil todavía no tenía producción, no había Petrobras, los privados crearon toda la infraestructura necesaria para atender el mercado, los cilindros, eso es importante, desde que Brasil nació el GLP, siempre tuvieron marca, en su momento no se respetó, pero siempre tuvimos marca en los cilindros, en 50 nace la primera refinería, que es Arrelán en Bahía, y Petrobras es criado en 53, incorpora esa refinería y después sigue toda su trayectoria. Del 60 al 80, ahí es el crecimiento del mercado mismo, entonces el gobierno ve en el GLP una oportunidad de traer bienestar a la sociedad, con su institución de combustibles más pesados, entonces en ese periodo él incrementa un subsidio muy agresivo al GLP, con el objetivo de masificar el uso en el país. Con eso vienen otros problemas, que es una intensa regulación, una intervención del Estado, en su momento el gobierno divide el mercado de Brasil regionalmente entre las empresas, y casi ya al fin de los años 80 el gobierno hace una política de control de precios extremadamente rigurosa, y hay un chiste en Brasil que los soviéticos quedaban con envidia de la política de control de precios, que teníamos todos los en tablas, tenía todo controlado, no sé si era un benchmark internacional. Y en ese periodo, ¿qué sacamos de elección? Universalizamos el uso del GLP, estamos en 100% de los municipios, además que aquí tengo que hacer la resalva que todavía tenemos en la matriz energética residencial el 27% de uso de leña, entonces hay oportunidades todavía de crecimiento. Y ahí ustedes pueden después acceder en la página web de la IGLP, hay un estudio que hicimos en Brasil con el objetivo de mostrar al gobierno el costo que existe con salud y el trade-off que hay con la sustitución de leña para combustibles más limpios, ahí hablamos de GLP. Pero ese periodo también nos traje una serie de problemas, que eran precios artificiales traiendo distorsiones importantes en el sector, empresas distribuidoras pasan a enfrentar problemas de performance financieras, el Estado presiona a las empresas para que seguren el precio internacional, pero vía empresas, entonces esto te causa una distorsión importante en sus márgenes, y la artificialización de precios hace una caída impresionante en la calidad de los servicios en esa época. Entonces de 80 al 96 hay una gran depresión causada por esa política que fue incrementada en su época, entonces hay un incremento increíble de accidentes, no hay mantenimiento de los cilindros, las empresas llenan todas las marcas, no hay respecto a la marca, y los emprendedores nuevos ya no quieren más invertir en el sector, entonces hay un casi colapso del sector. Pero nuevamente los privados se reunieron y se reinventaron a partir del 96. Entonces criaron lo que llamamos en Brasil el código de autorreglamentación, donde ahí ellos pusieron una serie de reglas, invitaron al gobierno a participar en conjunto, y de ahí se sacaron nuevas reglamentaciones, donde básicamente el principal fue vamos a establecer un programa de recalificación de los cilindros, de mantenimiento, entonces se creó uno de los programas más grandes del mundo, vamos a ver ahí después los números de cilindros, cometas, con plazos. Fue el fin del cross-filling, o sea, no se llenaban más marcas de otras empresas, y hoy en día eso no existe en Brasil, es un tema ya superado desde el 96, ya no tenemos ese problema. Fue incentivado el canje de marcas, o sea, yo como Diego Gas, y Luis como Luis Gas, yo voy al consumidor, agarro el Luis Gas, y después hago el canje entre las distribuidoras, el consumidor está libre para comprar cualquier marca. Tuvimos la liberación de precios al consumidor final, también en Petrobras, pero Petrobras después hace una artificialización en su precio, pero teóricamente es libre, y eso traje una gran calidad de servicio y seguridad al sector. Entonces los números hoy en día de servicios en Brasil son impresionantes, no estamos en la lista de los 100 productos más quejados, y es un producto que está en todos los hogares de Brasil, entonces realmente las empresas hacen un trabajo increíble. Aquí, el código, entonces hablando un poco del programa de recalificación, se estimó el universo de cilindros en su época, y pusimos plazos para que ese universo fuese recalificado y hecho mantenimiento, y lo que no estaba en condiciones fuese hecho atarrado. Entonces, desde el 96 al 2007, 178 millones de cilindros ya pasaron por el proceso de recalificación, 57,8 cilindros fueron adquiridos, son nuevos, fueron incrementados en el parque, 22 cilindros fueron chatarreados, o sea, salieron totalmente del parque. Hoy en Brasil tenemos un parque estimado, solamente de 13 kilos, es un programa que va a todos los cilindros, pero estoy hablando del masivo mismo, tenemos un parque estimado, es casi 120 millones de cilindros circulando de 13 kilos en el país. Entonces, lo que sacamos de bueno es que la iniciativa privada puede trabajar con el gobierno y sacar buenas reglamentaciones, que sean claras, que sean eficientes, y que el gobierno haga también el papel de fiscalía, que quede atrás de todos. Evolucionando un poco más, llegamos al día de hoy, entonces el marco del 96 hasta hoy cumplió su papel, tenemos un sector extremadamente eficiente, con servicios extremadamente bien cotados en Brasil, pero ahora tenemos nuevas revisiones que hacer en el marco regulatorio. En Brasil, el suministro primario es 100% hecho por Petrobras, es un monopolio de facto, no institucional por reglas, pero es un monopolio de facto. Y Petrobras en el año 2016 nos dijo que ya no va a ser más responsable por el 100% del suministro. Y ahí estamos trabajando ahora, Sindigas principalmente, que es la Asociación de Brasil, está trabajando con las autoridades locales para ver cómo se atrae el capital privado para hacer las inversiones en lo que sea suministro privado, porque ya estamos hablando de inversiones en hubs, en terminales, que son inversiones muy importantes. Y Petrobras hoy tiene una política de precios que distorce un poco de la paridad de importación, lo que inhibe la atracción del capital privado. Entonces ahí estamos en discusiones, Petrobras está abierta y quiere también las inversiones, estamos caminando y creo que este año, a principios del próximo año, vamos a tener algunas novedades en esa parte del suministro primario. Eso es como estamos hoy. Algunas conclusiones que sacamos de toda la historia de Brasil, que es larga, bastante larga, es que los precios deben ser libres en todos los eslabones de la cadena. Si necesitas el subsidio, que lo hagas focalizado, pero no defendemos el subsidio, pero hay herramientas, hay otras cosas. Tiene que ser una política de gobierno, y no de empresas. Ecopetrol no puede cargar, y Petrobras no puede cargar el costo, la honoración de ese costo, tiene que ser una política de gobierno. El rol del gobierno es hacer las reglamentaciones claras, eficientes, para que se atraa la inversión privada, que se afirme, que no se cambia el juego en el medio del partido, no se cambian las reglas en el medio del partido. Y acá es la parte de fiscalización, la fiscalización es imperativa, nosotros como latinos tenemos una proporción a hacer cosas malas, y copiamos las cosas malas, entonces tenemos que seguir derechito en donde... Y somos muy creativos, entonces inventamos maneras de salir del camino. Entonces la aplicación de la norma tiene que ser imperativa. Y ahí vuelvo un poco al tema de la marca, que es para nosotros el pilar fundamental, que hay que respetar el llenado de su propia marca, que es lo que garantiza mismo la seguridad al consumidor final, la trazabilidad y todas las inversiones necesarias para garantir un excelente servicio. No puedo dejarlos de invitarla a Houston, como dijo Pedro, en octubre vamos a tener nuestro evento en conjunto en Houston. La IGLP está organizando un Working Lunch en el día 3, que va a hablar solamente de supply demand para Latinoamérica. Y los invito también a nuestro próximo congreso el año que viene en Lima, Perú, de 20 a 22 de marzo, hacemos un congreso anual. Y era eso que tenía. Muchas gracias a todos. El cambio de fe de discusión. Gracias. 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 Gracias.